Este es un marco de la época de los mares. Este es el fuego eterno de los que murieron en la Revolución. En todos los países pueblos rusos hay un fuego de este tipo. Este es el Parque de Marte. Allá al fondo está la estatura del conquistador de muchos batallas. La Catedral de la Sangre derramada desde el Parque de Marte. Esta ciudad construida por Pedro el Grande en 1700 y algo. Y desde luego tuvo una visión magnífica. Porque hay que ver la cantidad de avenidas que hay desde la fecha. Y todos los edificios son bajos. La Catedral... La Catedral... Gracias. 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 Dice. Gracias. El mosaico pesa 6 toneladas. Catedral de Isaac. La hemos visitado por dentro. Y es preciosa. Todos los cuadros que se han visto están hechos de mosaicos. Esas columnas que se ven ahí son de granito de una sola pieza. Y tienen... ciento y pico de toneladas. ... ... ... ... ...